Bien, veamos brevemente la interfaz de voz de ChatGPT en el ordenador. Esto es con una cuenta de pago, ChatGPT+, pero también está disponible, aunque menos minutos al mes o al día, en la cuenta gratuita. Le damos a este botón de aquí y entramos en el modo. Hola, ¿cómo estás? Hola, estoy muy bien. Gracias por preguntar. ¿Y tú qué tal? Muy bien. Estoy grabando la interacción contigo. Ahora mismo se ve que nos podemos interrumpir perfectamente. Exacto. Podemos hablar de forma fluida y natural. Si necesitas algo, aquí estoy. Sí, quiero que me cuentes un cuento corto de una princesa para una niña de 5 años. Claro. Había una vez una princesa llamada Sofía, que vivía en un castillo rodeado de jardines mágicos. Sofía tenía un perrito travieso llamado Bruno, con el que le encantaba explorar el bosque encantado cerca del castillo. Un día, Sofía y Bruno encontraron un puente brillante que llevaba a un jardín secreto. En el centro del jardín había una flor que brillaba con todos los colores del arco iris. La flor le susurró un secreto. Quien cuidara del jardín con amor, siempre tendría alegría en su corazón. Desde entonces, Sofía y Bruno se encargaron de ese jardín mágico. Y vivieron muchas aventuras felices. ¿Qué te parece el cuento? Muy bien. ¿Me puedes hacer ahora un resumen corto de qué problema ha habido con la red eléctrica en España con el apagón? El 28 de abril de 2025, España sufrió un apagón eléctrico que afectó a más de 50 millones de personas. Aunque el suministro se restableció en pocas horas, las autoridades aún investigan las causas del incidente. La ministra para la Transición Ecológica, Sara Aguesen, comparecerá ante el Congreso el 14 de mayo para dar explicaciones sobre lo ocurrido. Si necesitas más detalles, no dudes en pedirlos. Dime cuál se cree que es la causa. El apagón eléctrico del 28 de abril de 2025 en España se cree que fue causado por una desconexión masiva de plantas solares en el suroeste del país, lo que provocó una pérdida abrupta de generación y desestabilizó la red eléctrica. También se consideró la posibilidad de un incendio en el sur de Francia que afectó una línea de alta tensión, aunque las autoridades francesas lo descartaron. Además, se investigó un posible ciberataque, pero no se encontraron indicios de ello. La ministra Sara Aguesen comparecerá el 14 de mayo para dar más explicaciones. Bueno, con este botón ha deshabilitado el micrófono, que siempre tiene que estar aquí arriba. Hay que autorizar al navegador para que acceda al micrófono. Esto podría fallaros si no accede. Y luego esto se puede hacer igualmente desde la aplicación móvil, que es donde tiene muchísima utilidad. Con esto termino el vídeo donde os he contado cómo utilizar la interfaz de ordenador de voz de ChagPT.